Entretenimiento La actriz española Penélope Cruz recibirá el próximo mes de marzo el premio César de Honor que concede anualmente la Academia Francesa de Cine. El cantautor mexicano Alexander Hacha informó que en marzo próximo dará a conocer el segundo sencillo de su disco que saldrá a la venta en mayo próximo y del que hasta ahora se ha desprendido el tema llamado Perdón. El cantante Nick Jonas puso fin a los rumores de un posible reencuentro de la agrupación de los Jonas Brothers declarando que no hay ningún plan de reunión pero que jamás diría nunca pues no sabe lo que podría pasar en algún futuro. Local Piden a Congreso de Nuevo León investigue compras de brazaletes para arraigados por parte del gobierno estatal. Llegó hasta el Congreso de Nuevo León la petición para que la Auditoría Superior del Estado investigue la compra de 400 brazaletes para arraigados que hizo el gobierno de Nuevo León y cuya compra no se justificaría. Rodríguez Calderón del Bronco cumple requisitos del INE con miras a las elecciones de 2018. De acuerdo con reportes emitidos por el Instituto Nacional Electoral, este lunes 29 de enero Jaime Rodríguez Calderón ya cuenta con las firmas de por lo menos el 1% de la lista nominal de 21 entidades de las 17 requeridas como mínimo, convirtiéndose en el primer ciudadano en cumplir con los requisitos de apoyo ciudadano rumbo a la candidatura presidencial. Buscan reducir índices delincuenciales con programa de seguridad y prevención en escuelas de San Nicolás. El municipio de San Nicolás de los Garza arrancó este lunes 29 de enero la implementación del programa de seguridad y prevención en la escuela secundaria número 5 Josefa Ortiz de Domínguez en presencia del alcalde Víctor Fuentes y diversas autoridades de educación, con el firme propósito de prevenir y erradicar la violencia y delitos en los jóvenes de este municipio. Emprendedores Aeroméxico iniciará nueva ruta Monterrey-Mérida a partir de marzo. Aeroméxico anunció que el próximo 1 de marzo iniciará su nueva ruta Monterrey-Mérida, la cual operará con cuatro vuelos directos semanales con equipo Embraer 170 con capacidad para 76 pasajeros. Techo Una organización preocupada por la situación de pobreza en América Latina. Con el objetivo de erradicar la situación de la pobreza en las ciudades de América Latina, es como surge la organización de la sociedad civil Techo. Evolución visual de los videojuegos llegará a niveles insospechados En los próximos años, la evolución visual de los videojuegos llegará a niveles insospechados que podrían entusiasmar o causar miedo, aseguró el experto Roberto Carlos Rivera. Deportes Águilas de Filadelfia, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, buscará obtener el Supertarsón 52 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en la tercera oportunidad de su historia después de perder en 1980 y 2004. Para que el defensa Rafael Márquez sea considerado por el técnico colombiano de la selección mexicana de fútbol Juan Carlos Osorio para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, será necesario que esté fuera de la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el casajo Gigi Golovkin se volverán a ver las caras del próximo 5 de mayo en un combate pactado a 12 rounds en una sede aún por definir. Política López Obrador asusta a los inversionistas extranjeros. Desde el año pasado, cuando las primeras encuestas mostraban a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja electoral por la presidencia de la República, ha sido una preocupación para los inversionistas, afirmó Jim Barrineo. Director de encuestadora Buendía y Laredo admite que trabaja para el PAN. Jorge Buendía, director de la casa encuestadora Buendía y Laredo, aclaró que sí trabaja con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como con otros partidos y otros clientes particulares. Life and Style Con el uso de tonos vibrantes y alegres formas, los pintores y colectivos mexicanos pretenden devolver el color a las zonas más afectadas por el sismo del 19 de septiembre en México. Invitamos a conocer la región vitivinícola de Ensenada, California, la cual se extiende a lo largo de 10.000 hectáreas de cultivo y cuenta con más de 70 casas vinícolas en sus distintos valles. Esfera Reino Unido estaría sujeto a leyes europeas 21 meses tras la salida de la Unión Europea. La Unión Europea exige que Reino Unido siga sujeto a las reglas comunitarias durante los primeros 21 meses posteriores a su separación, aunque ya no podrá participar en la toma de decisiones del bloque en ese periodo de transición solicitado por la primera ministra británica, Teresa May. Tres de cada diez jóvenes en países en conflicto son analfabetos, dice la UNICEF. Casi tres de cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que viven en países afectados por conflicto o desastres, es decir, 59 millones, son analfabetos, lo que representa el triple de la tasa mundial, apuntó hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La Unión Europea exige que Reino Unidas para la Infancia, UNICEF. La Unión Europea exige que Reino Unidas para la Infancia, UNICEF. La Unión Europea exige que Reino Unidas para la Infancia, UNICEF. La Unión Europea exige que Reino Unidas para la Infancia, UNICEF. .